Solbank es una ciudad fundada en el año 1911 por maestros daneses que en ese entonces huían de los rigores de los crudos inviernos del medio oeste norteamericano. La ciudad tiene un ambiente mágico ya que está totalmente edificada en este estilo totalmente europeo. Es como un viaje en el tiempo y a su vez a un viaje a una arquitectura y ambiente fantástica ya que los restaurantes, las cervecerías, las panaderías, las tiendas de regalos tienen esta misma indumentaria, digamos esta misma decoración, esta misma arquitectura. En el año 2000 tenía nada más una población de 5.332 habitantes, o sea que parece pequeña pero en realidad está bastante habitada, imagínate hoy 23 años después. está esto muy cerquita del condado de Santa Bárbara en el estado de California, así que si no conoces Solbank te estás perdiendo de muchísimo porque es un viaje maravilloso, además se come espectacular y te la pasas increíble. Es uno de los destinos que si andas por California no te puedes perder.